El jabón para manos puede mantener la salud de su familia. Aunque puede que no sean visibles, hay más de 120.000 bacterias y gérmenes en las manos. Recuerde que muchas enfermedades se pueden prevenir lavándose las manos. Con el 98% de ingredientes de origen natural, elimine la suciedad y los gérmenes. Nos encargamos de la salud de su familia. Atomy Jabón para manos Únete a nuestra campaña de lavado de manos con Atomy. Siga las instrucciones. Aplique suficiente jabón. Frote ambas manos. Frote con el dorso y palmas de las manos. Lave cada dedo. Frote los dedos de las manos entrelazándolos. Al terminar, sentirá un aroma agradable. Ahora, cuide la salud de su familia con Atomy. Atomy Jabón para manos. Trato con el dorso y palmas. Estaba con el dorso y palmas. Para las manos de losOps.